Para delante, otra vez, fusta, un toque, otro toque, para delante, que avanza, toca, y dale salida, ¿Qué tal? ¿Quién cumpleaños hoy? No, hoy no cumple nadie los años, no, hoy no cumple nadie los años, bueno, ¿qué anda? ¿Y saco los caballos? ¿Cuándo vamos a traer la vaquilla, Carlos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.